Tropas de la 3ª Brigada del Ejército incautaron en el oriente de Cali un moderno armamento que al parecer tenía como destino a la guerrilla de las FARC, de acuerdo con el general Luis Fernando Rojas Espinosa, comandante de la 3ª Brigada del Ejército. Bueno, se da un duro golpe a las estructuras delincuenciales aquí en la ciudad de Cali, en el barrio Santa Elena, en un trabajo de inteligencia que viene adelantando el batallón de policía militar, nuevamente se efectúa una operación hacia ese sector, se capturan tres personas en flagrancia, se les encuentran dos fusiles, una KK-47, un M-16, una escopeta de calibre 12 milímetros. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Ejército Nacional, dicho armamento venía procedente del municipio de Buenaventura y al parecer tenía como destino el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, de dicha organización guerrillera. Este armamento al parecer iba a ser vendido a las estructuras de las FARC, en este caso pues al Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, que delinque aquí en la capital Cali, en el sector de Jamundí y en la cordillera occidental por el sector de Robles, el Despunte y el Cañón del Naya. El Ejército, mediante operativos en la capital del Valle, ha logrado recuperar moderno armamento en los últimos dos meses. Los dos últimos meses aproximadamente llevamos un decomiso de unos 10 fusiles. Finalmente, el general Rojas Espinosa, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, señaló que la institución militar con este decomiso ha logrado reducir el accionar de bandas delincuenciales que vienen operando en la capital del Valle. Con el decomiso de estos fusiles, pues estamos reduciendo también en gran parte los homicidios. Ustedes pueden imaginar estos dos fusiles en manos de organizaciones criminales y que sean utilizados, pues son de alto poder, tienen un proveedor de más de 30 cartuchos y pues ustedes pueden imaginar las consecuencias de un accionar de un armamento de estos en manos de un criminal.